Transformers Reactivate, en serio, toda la comunidad lo estamos esperando por demasiado tiempo, pero bueno, mientras la espera todavía sigue, en este video les tengo que hablar de todo lo que pasó ahora en estas últimas semanas respecto a este juego, ya que hubieron muchas filtraciones, desde líneas de voz, diseños, la confirmación de un personaje, gameplay y hasta las fechas en las que muy probablemente el juego empiece a promocionarse y luego vaya a salir. Si quieren saber toda esta información de Transformers Reactivate, que saben que supongo que desde 2018 lo hemos estado cubriendo y lo vamos a cubrir hasta el día que salga y lo podemos jugar entre todos, así voy a estarles trayendo esta información el día de hoy, así que no hagamos más introducción y empecemos de una vez con este video respecto a Transformers Reactivate. Vamos a ir con lo más suave a lo más potente, podemos decir en cierta manera, y es que uno de los personajes que se ha confirmado recientemente que va a salir, que a pesar de que no tenemos una imagen aún de cuál es su diseño, hay una pequeña imagen de su modo robot que muy probablemente pueda salir en las siguientes semanas y que está confirmado porque viene del youtuber Robogamer, que básicamente él es el que ha estado filtrando todo lo de Reactivate últimamente. Y lo que tenemos es de que Power Glade, el Autobot Power Glade, va a salir de Transformers Reactivate. Al parecer va a ser uno de los personajes principales, por lo cual ya tendríamos un cast confirmado de Optimus, Bumblebee, Ironhide, Hot Rod y Power Glide, lo cual sorprende mucho porque también estamos agregando personajes como Winnerty y Bumblebee y la verdad vemos de que hay una gran oportunidad de tener muchos personajes. Hasta incluso algunos que no van a ser tan relevantes pero que aún así van a salir como Size Wave, Sunstrater o Ratchet, todos hacen un conjunto y un gran equipo en este videojuego y la verdad es que cada vez me da mucha más emoción ver cómo estos personajes, tanto Autobots y Decepticons, van a convivir juntos y cómo van a ser la manera del gameplay. Cada personaje va a tener sus diferentes habilidades, armas, no sé, la verdad me emociona mucho y mucho más porque está ambientado en una época posapocalíptica. Ya es que hablando de cosas posapocalípticas tenemos varias cinemáticas de Bumblebee y al mismo tiempo también tenemos diálogos de Bumblebee de Transformers Reactivate filtrados. Por lo que se sabe es que la voz que suena aún no está confirmado que es un actor como tal final para el juego sino que es una voz placeholder, o sea algún actor que llamaron para que grabaran esa voz como referencia y luego llamarían a un actor ya más grande para que regrabe las voces pero con su propia voz. Así que la voz que van a escuchar no va a ser la final de Bumblebee Transformers Reactivate pero esto es lo que tenemos. Y no solamente esto sino también de Soundwave que sería el siguiente video. Y bueno vieron de que también en la miniatura yo les dije que había un gameplay y demás pues no es mentira hay un gameplay extendido y es que el youtuber Robogamer nos compartió este gameplay bastante extenso de una versión muy 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 temprana del juego la cual es de enero del 2020. O sea este es un gameplay de hace 4 años y el contexto es que es de la compañía anterior que estaba haciendo este juego llamado Certain Affinity porque acuérdense que ahora la compañía que está haciendo el juego se llama Splash Damage. Y la verdad es que le han hecho muchos cambios del juego en temas gráficos y demás para poder adaptarlo a las tecnologías actuales de consolas como la Play 5 y las Xbox One Series. Y es que bueno principalmente vemos a Soundwave caminando por la base tenemos varios personajes como Optimus y Bumblebee que se encuentran por ahí y la base yo sé que se ve bastante oscura y las texturas se ve que no están muy terminadas. Pero aún así o sea gráficamente hablando se ve muy bien y la verdad es que yo creo que nos sorprendemos tanto porque no hemos tenido un juego con estos gráficos de The Transformers Online que eso ya cuando salió fue 2017 o sea estamos hablando de muchos años desde que salió ese juego. Así que yo creo que por eso es que nos emocionamos tanto si vemos este gameplay y realmente nos da como ese hype ¿no? al ver un juego con esos gráficos tan buenos. Y eso que es de hace 4 años ese gameplay ahora imagínense cómo se va a ver con la nueva tecnología que es Unreal Engine 5 porque eso fue en Unreal Engine 4. Ahora imagínense en el 5 cómo se va a estar viendo eso. No sé pero a mí la verdad es que me entra mucho hype el imaginarme cómo es que este juego se va a ver ya con la última tecnología que le han estado adaptando. Y ahora la última novedad que tenemos más bien viene de un YouTuber Transformers Generación 1 se llama. También él es alguien que ha tenido información muy fiable de Transformers durante mucho tiempo que él ha estado activo en YouTube. Y él últimamente dice de que se vio información de alguien muy adentro de Splash Damage donde básicamente estaría diciendo de que Transformers Reactivate va a estar empujando. Empezando a promocionarse a partir de Marzo o Abril. Dicen que esos son los dos meses donde este juego va a empezar a promocionarse y lo primero que van a promocionar va a ser el juego con un gameplay de Optimus Prime. No tenemos más información sobre cuál va a ser el contexto de este gameplay, si va a ser cuando el apocalipsis empiece o en una partida. No tenemos idea porque curiosamente y esto no es un spoiler pero es que dentro del lore del juego al menos de que lo hayan cambiado Optimus y Megatron están perdidos. Básicamente ellos fueron a Optimus y Megatron como tal a pelear contra una gran fuerza Quintesson y ellos nunca volvieron. Así que ese es como que uno de los misterios del juego y no sé que tan inteligente sea mostrar un gameplay de Optimus considerando que tal vez si la historia no ha cambiado. No pues Optimus es un personaje que tiene mucho misterio porque está perdido y en el juego eso es una parte de la trama muy importante. Así que no sé que gameplay será ojalá sea incluso cuando la ciudad la empiezan a atacar y viene la invasión Quintesson en Nueva York y todo eso me encantaría de verlo. Pero bueno, las fechas serían Marzo o Abril y ya el juego como tal para que salga en su fase beta abierta, o sea que todos podremos jugarlo, dicen que podría ser a partir de Junio o más tardar hasta Diciembre de este año. O sea que sí, sí o sí, Transformers Reactivate lo vamos a poder jugar este 2024 y supongo que ya para el 2025 la beta abierta terminaría y sacarían el juego completo como tal. O bueno, al menos eso espero porque este juego la verdad para que esté desde 2017 en producción hasta ahora me dolería mucho que de la beta abierta no pase más y lo terminen cancelando como fue con Transformers Online y Transformers Universe. Y la verdad se siente muy feo que yo jugué mucho esos dos juegos y me encariñé mucho y llegué a ese punto donde ambos juegos se cancelaron. Así que de verdad espero que Reactivate no le pase lo mismo, ojalá tenga mucho apoyo con la comunidad y la verdad es que lo veo una gran manera para cerrar el año si termina saliendo en Diciembre de este 2024 porque recordemos que Transformers cumple 40 años. Así que qué mejor manera de terminar el año mostrando un juego de Transformers Reactivate y probablemente por todos los detalles que he leído, el juego de Transformers más grande que jamás ha salido. Así que bueno gente, esta sería toda la información que tenemos de manera muy resumida de Transformers Reactivate. Quiero que ustedes en los comentarios me digan qué opinan sobre todo esto, qué es lo que más le emociona actualmente pensar en un gameplay, en un nuevo tráiler o ya directamente jugarlo. Quiero que me digan todos los comentarios y sin nada más que decir, recuerden que no importa qué situación de la vida estén o quién sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos. Chau.